Para la Fiscalía General del Estado de Bolivia, realmente es muy importante la organización de estos eventos. Bien lo ha mencionado nuestro director, nosotros necesitamos contar con un protocolo especializado para llevar adelante estas investigaciones conjuntas. El crimen transnacional así nos los exige. Si nosotros, a través del Ministerio Público y otras instancias similares de otros países, llegan a unar esfuerzos, pues vamos a tener mejores resultados fundamentalmente en el tema que nos agobia fundamentalmente en nuestro país, es el tráfico de drogas. Nosotros hemos tenido la experiencia recientemente en nuestro territorio, varios hechos de narcotráfico cuyos brazos operativos estaban en otros países, estaban en otro continente. Y para llevar adelante las investigaciones, para tener resultados eficientes, hemos tenido, a través de la Cooperación Jurídica Internacional, que recurrir a nuestros pares de otros países. Pues ahí surge la gran necesidad de contar con estos equipos conjuntos de investigación. En esta oportunidad, los expertos, cuya presencia ha hecho posible la FIAP, nos brindarán la oportunidad de construir este protocolo. La finalidad última de esta actividad es crear, generar un protocolo de actuación de equipos conjuntos de investigación adaptado a la situación jurídica y fáctica de Bolivia. Creemos que esto es muy importante. Existen numerosas guías, muchas guías internacionales, manuales, etcétera, pero nosotros queríamos hacer algo en colaboración con la Fiscalía General que se adaptara completamente a Bolivia, a las problemáticas específicas de Bolivia, que son distintas de otras problemáticas que adaptado tiene las suyas. ¿Y por qué? Porque entendemos que los equipos conjuntos de investigación son una herramienta avanzada de cooperación jurídica internacional absolutamente esencial para tratar seriamente, con profundidad y con eficacia, la lucha contra el crimen transnacional.